Capítulo 964 Mierda ¿Por qué estos pedazos de mierda necesitan tanto tiempo para capturar a Jaime? Apuesto a que se están relajando en los bares y coqueteando con las chicas. Cuando vuelvan, tendré que disciplinarlos, dijo Rigoberto con las cejas fruncidas. No le cabía duda de que cinco grandes maestros de las artes marciales podrían atrapar a Jaime. De hecho, enviar a los cinco guardianes era su forma de tomar precauciones y en definitiva una exageración. En el Ministerio de Justicia de Ciudad de Jade se podía ver a Jaime y a Teodoro sentados en el patio. Señor Casas, ¿ha logrado un avance? Teodoro se volvió hacia Jaime con perplejidad. ¿Por qué? ¿Lo has percibido? Pero ya estoy ocultando mi aura, preguntó Jaime con sorpresa. Ya estoy ocultando mi aura. Si hasta Teodoro pudo percibirla, mi camuflaje debe ser terrible. Pues no. No he sentido tu aura. Sólo sentí tu presencia, no tu aura. Tu cuerpo exuda ahora una presencia más fuerte que antes, explicó Teodoro. Su explicación llenó de resignación a Jaime. No tengo ningún control sobre mi presencia. Mi cuerpo sólo se endurecerá a medida que alcance niveles más altos. No hay forma de que pueda ocultar la presencia que exudan los niveles superiores y la mejora del cuerpo. Lo superé hace dos días, respondió Jaime con una leve sonrisa. Enhorabuena entonces, señor Casas. Ahora que has alcanzado el nivel de gran maestro de artes marciales, no tendrás nada que temer, aunque tu oponente sea un gran maestro de artes marciales nivel cinco. Teodoro se alegró del avance de Jaime. No sabía que Jaime había superado varios niveles en lugar de uno solo. Señor Casas. Señor Casas. Al notar que Jaime estaba distraído, Teodoro trató de recuperar su atención. Con un ligero escalofrío, Jaime salió de sus pensamientos. ¿Sí, general Jiménez? ¿Qué ocurre? Al no captar nada raro en la expresión de Jaime, Jaime, Teodoro dijo. Señor Casas, el señor Salazar envió hace dos días la noticia de que la familia Galloso de Getroina ya había enviado una elite para infiltrarse en nuestro país con la intención de asesinarle. Pero el señor Salazar quería asegurarle que los haría desaparecer si se atrevían a pisar este país. De acuerdo, entendido. Jaime asintió. Jaime no dudaba de las palabras del señor Salazar porque había visto las capacidades de esa organización y del capitán Zenón, y no eran más débiles que el propio Jaime. El hecho de que el capitán Zenón no fuera más que un humilde subordinado demostraba que el señor Salazar y los altos cargos de la organización tenían unas capacidades aterradoras. Dicho esto, el señor Salazar le aconsejó que se abstuviera de salir del país. De lo contrario, no tiene ninguna garantía sobre tu seguridad personal, añadió Teodoro. Jaime asintió con comprensión. Cada segundo de su tiempo era precioso. Si hubiera podido, habría centrado todo su tiempo en el cultivo, así que, naturalmente, no habría salido del país.